Buenos días, estamos con el oficial primero Jorge Rodríguez, aquí en la carretera San Ignacio-San Pedro, donde hace algunos momentos se suscitó un choque entre una bicicleta y una moto. Desafortunadamente los dos conductores resultaron lesionados y acaban de ser trasladados a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja hacia algún hospital de la ciudad. Díganos oficial, ¿cómo estuvo el percance? El accidente ocurrió ya que el ciclista transita de Poniente a Oriente sobre la carretera San Ignacio-San Pedro y aproximadamente trata el señor de cruzar la cinta asfática. El ciclista. El ciclista, no percantándose de la presencia de la unidad motorizada que transita de Oriente a Poniente sobre la cinta asfática, impactándolo y derribándolo al pavimento. Así es como ocurrió el accidente. Así es, pues como les decía hace un momento, los dos conductores resultaron lesionados. Cabe mencionar que el motociclista sí traía su casco protector y el lesionado, el que salió más fuerte lesionado fue el ciclista. Es un hombre que hasta el momento desconocemos su identidad, pero tiene aproximadamente 80 años. Muchísimas gracias.